Hey, hoy os voy a hablar de la categoría 3, que es un tipo de cine hongkones que se hizo muy famoso por el contenido que mostraba. Os pongo en antecedentes. Durante décadas Hong Kong ha sido la tercera mayor industria del cine mundial. Actualmente es Nollywood, en Nigeria. Pero, ¿por qué durante la segunda mitad del siglo XX lo fue esta ciudad asiática? Pues, básicamente, como antigua colonia inglesa, tenía una mayor libertad política y económica a la hora de hacer cine. Tanto, que era uno de los pocos lugares donde no existía clasificación por edades. Y sí, habéis oído bien. No había el típico Peggy que vemos ahora en cada videojuego o en todas las películas. No, 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 no. Tú allí podías entrar en una sala de cine y verte holocausto caníbal siendo un niño de 3 años sin que nadie te dijese nada. Ay. No sé si lo que voy a decir suena milaco, pero creo que esto te ayuda a ser responsable a la hora de elegir los contenidos que vas a ver. Y que, en el fondo, la clasificación que tenemos actualmente no deja de ser un acto de paternalismo. Que, en mi caso, yo me lo salté todas las veces que quise. Y creo que ha sido igual para el resto de las personas. ¿O acaso con 13 años no estabas viendo las películas que te salían de las narices aunque fuesen más 18? ¿O alguna vez has dicho, no, no, a este videojuego no puedo jugar, que en la caja pone que es más 18? Peña, eso solo se hace para que el acceso a ciertas ideas o contenidos sea más difícil. En fin, volviendo al tema. En el año 1988 a los hongkoneses se les acaba toda esta libertad. Y se introduce por parte de los británicos la clasificación en categorías. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, pues para empezar porque Hong Kong es suyo. Y para continuar, porque los ingleses a finales de los 80 y 90 tuvieron un periodo muy tontorron. De hecho, en el año 1984 ponen en marcha una ley que prohíbe cierto tipo de escenas. Por si os interesa, esta lista la componen 39 películas a las que llamaron Videonasties. Que viene a ser algo así como cintas desagradables. De todas maneras, si queréis que siga con el tema de la censura en el cine, dejádmelo ahí abajo en la caja de comentarios. Porque así, a lo tonto, ya estamos haciendo una pequeña colección. Recordad que tenéis el vídeo de la censura que sufrió a Serbian Film. Y también hay otro que hicimos hace casi un año sobre el judío Sus. Una película que a día de hoy, después de casi 80 años, aún sigue censurada. Y que por supuesto, realizaron los nazis allá en 1940. Bueno, dejemos de lado los Videonasties y las censuras de las que ya hemos hablado. Que hoy toca categoría 3. Como os estaba diciendo, a partir del año 1988 en Hong Kong se establece la categoría por edades. Y queda de la siguiente manera. La categoría 1 es para todos los públicos. La categoría 2 se divide en dos diferentes. La categoría 2A, que es para mayores de 7 años. Y la categoría 2B, que es para mayores de 13. Y finalmente queda de la que nos vamos a encargar hoy. La categoría 3. Que os podéis imaginar, que son cintas para mayores de edad. Ahí ya valía todo. Desde temas políticos o que causaban controversia en la sociedad hongkonesa, como la homosexualidad o el tráfico de influencias. A historias basadas en hechos reales de criminales o de asesinos en serie. También te encontrarás cine erótico, gore y demás bizarradas asiáticas. En fin, que la idea que tenía el gobierno británico era aislar este tipo de cine y que la población se alejase de consumir este tipo de contenido. Y bueno, me imagino que ya con esta carta de presentación tenéis ganas de conocer algún que otro título emblemático. Pues que sepáis que ya hemos mencionado en el canal alguna de estas. Hace también aproximadamente un año, en el vídeo sobre experimentos con humanos, os hablé sobre los hombres detrás del sol. Una película que pasará la historia por el atrezo que utilizaron. Bueno, recordad, fue sacado de la morgue de Hong Kong. Y en esta escena, donde se ve una congelación, los brazos que se enfocan son de algún cadáver real que murió mientras se rodaba la película. Eso sí, todo con el permiso de las autoridades hongkonesas. Aparte, en esta cinta encontraréis otra gran cantidad de cosas que son bien difíciles de mirar. Como por ejemplo, cuando tiran un gato dentro de una habitación que está lleno de ratas y lo devoran vivo al pobrecito. Y bueno, no solo hay maltrato animal y cadáveres reales en esta obra. Tened en cuenta que esta historia, por desgracia, está basada en hechos reales y que denuncia cómo los japoneses trataron a los chinos durante la Segunda Guerra Mundial. Que no todo es recrearse en la violencia, hay que mirar un poco más profundo, hombre. Además de esta, la semana pasada también os hablé sobre Ébola Síndrome y así os dejé caer un poquillo que venía por delante este vídeo sobre la categoría 3. Además, como vi varios comentarios que estabais interesados, ya sí que sí dije, el próximo domingo se lo hago. Así que peña, es importante que me habléis, más que por el algoritmo, por construir algo bueno entre todos juntos. Bueno, que me marcho otra vez. El actor que protagonizó Ébola Síndrome, unos años antes, también protagonizó otra película de categoría 3. Que además, puede estar considerada como la punta de lanza y una de las películas más importantes de toda esta categoría. Este actor, por si os interesa buscar más trabajos suyos, se llama Anthony Wong. Y seguramente a los fanáticos del cine asiático os puede sonar porque está detrás de muchas películas importantes. De hecho, es uno de los actores típicos que aparecían en el Heroic Bloodshed, otro género del cine de Hong Kong. Y lo habréis visto en Hard Boiled, Juegos Sucios o en la película de artes marciales de Hitman. En fin, que este tipo es muy interesante si quieres rastrear por tu cuenta la categoría 3. Ya que ha participado en muchas de ellas, tanto en las gore, como en las de terror, como en las de artes marciales, como en los thrillers. En fin, un tipo que con 150 películas a las espaldas ha hecho prácticamente de todo. Y en Hong Kong. De la que os voy a hablar y que es una película de culto muy, pero que muy famosa, se titula The Untold Story. La historia jamás contada. Y antes de hablaros un poquito sobre ella, tengo que haceros unas cuantas advertencias para que no os pase como a mí. La primera es que la peli engaña. Los 20 primeros minutos son otra cinta totalmente diferente a la que nos vamos a encontrar más adelante. Tiene un tono amable, como de típica comedia con un guión pobre y que no hace demasiada gracia. Ya sabes lo que os digo, cine a lo troma. Sí, sí, de chistes fáciles, existas, bueno, más bien de la canon. Protagonistas policías, pocas neuronas... Sí, 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 fijo, como el cine de la canon. Pero ojo familia, si sois capaces de superar esa montaña, prepararos. La historia para empezar está basada en hechos reales y se pone durante mucho rato en la piel del propio asesino. Por si os interesa, está ambientada en un hecho ocurrido a mediados de los años 80, cuando uno de los trabajadores de un negocio familiar por problemas económicos con el dueño, decide asesinarlo a él y a toda su familia. Además, el nombre del restaurante es como muy ideal para esta historia, que eran los 8 inmortales. ¡Ay, qué ironías tiene la vida, eh! ¡Ah, y esto lo olvidaba, por cierto! Es una de las pocas veces que recuerdo donde aparece en la pantalla y de una forma muy explícita el asesinato de un niño. Ya sabéis. En el cine, niños y ancianos suelen ser respetados y no solemos verlos como víctimas, o por lo menos como víctimas desde un punto de vista muy gráfico. Pero no es el caso de esta cinta, donde os garantizo, al menos, que podréis ver unos 4 o 5 menores así como descuardizados. Ya ved, ¿qué más os puedo contar de aquí? Pues que la cinta sigue el día a día de un asesino y de cómo hace todo lo posible por destruir las pruebas y acabar con la gente que le pueda incriminar. Como os decía hace un momento, la cinta arranca como una comedia, pero poquito a poquito va subiendo el tono más y más y más hasta el final. De hecho, hubo un momento donde me dije, vale, ya estamos en el culmen, ya no creo que haya más violencia, pero agüita que sí. Y bueno, para relajar un poco el ambiente, que estas dos anteriores la verdad es que están fuertecitas, os voy a hablar de otra, titulada Rikyo. Aquí os lo advierto, no vais a ver ni un peliculón, ni tiene un argumentazo, ni el guión está requete trabajado, ni los planos, ni absolutamente nada de nada. Eso sí, el que la ve, la disfruta. Y eso es muy difícil, cuando tienes tan poquísimas pretensiones que te da igual todo. Para empezar, os puedo decir que es una peli muy extraña. Su objetivo no es hacer gracia, pero la hace. Tampoco su objetivo es tomarse en serio el hacer un drama carcelario, pero en el fondo realiza una crítica social que es súper interesante. Y así se trata de una película que absolutamente todo lo que quiere hacer lo hace mal, y que por eso le sale bien. Suena muy raro y muy loco, pero tenéis que verla y entenderéis de lo que os hablo. ¿Qué cosas además os puedo contar para que resulte un aliciente y que os pongáis a buscarla? Bueno, pues si te mola la animación, y además creo que hay un montón de peña en este canal al que le gusta eso, que sepáis que esto está basada en un anime del año 1989, que dura unos 45 minutos y que se llama muy similar, Riki Ho. De hecho, desde hace unos instantes os estoy pasando imágenes de ese anime. Y bueno, a su vez, el anime es una adaptación de un manga de Tetsuya Saruwataki. En conclusión, os puedo decir que Riki Ho se ha ganado el estar a pulso dentro de las películas de culto. Hey, una cosa que no os había mencionado, no solo del cine con guión se alimenta la categoría 3, también hay películas que se limitan al más mero cine erótico, sucio y duro. Y como os conozco un poquito y sé que sois muy, pero que muy curiosos, os he preparado un par de títulos y os lo voy a mencionar así rápido como quien no quiere la cosa y para no dejar demasiado rastro. La primera que quiero destacaros se titula Sexo y Zen. Y bueno, y sé que es importante porque tiene detrás como 4 o 5 partes más, pero si os la destaco es por el argumento. Gira en torno a un hombre que ha sido engañado por una especie de monje que le lió para que se acostase con todas las mujeres que pasen por delante suyo. Pero, por culpa de tener este tipo de iniciativas, acabó perdiendo su pene. Todo mal, hasta que un hechicero le implanta el miembro viril de un caballo. ¿Qué os parece, peña? Un poquillo salvaje y animal, ¿eh? Y ya está, esta la dejo aquí porque si me pongo a rajar, fijo que me pone en el vídeo más 18. Y la otra que os quería comentar se titula La sala de torturas chinas. Antes de meterme con el argumento de esta peña, que sepáis que cuando la vi no paré de descojonarme pero todo el rato. Y eso, que no tiene mucha intención de ser una película de risas, pero es todo tan cutre, tan sacado de contexto y tan surrealista, que de verdad, si no es de culto es porque no la conocen demasiado. Venga, va, os intento contra el argumento de una manera breve y que sea más o menos comprensible, a ver qué tal. Pues resulta que una pareja de amantes está acusada del asesinato del marido de ella. El tema es que al pobre hombre le reventó ahí abajo por culpa de un afrodisiaco y van a intentar descubrir si estos son los culpables a base de torturas. Y ya está, peña, mucho flashback, mucha risa y, de veras, si podéis, echárosla un ojo. Ey, una cosa, que no todo el cine erótico que pasa en la categoría 3 es cine subido de tono, sino que también se dieron películas serias que tratan la sexualidad de una forma compleja, como ocurre en la cinta Happy Together. Esta obra, que trata el tema de la homosexualidad, ganó en 1997 el premio a Mejor Dirección en Cannes. Quien se lo llevó a su casa fue World Can Way, un director muy sólido, que tal vez os puede sonar de películas que se han vuelto muy famosas, como por ejemplo 2046 o Deseando Amar. Y bueno, si señalé esta obra no solo era para mostraros que se ha hecho un cine erótico que es serio, sino sobre todo por el año en el que se produjo, que fue en 1997. Ese año Hong Kong deja de ser del Reino Unido y pasa a ser una ciudad autónoma durante 50 años, periodo que utilizan de transición para pasar de un gobierno a otro. Es decir, dentro de 50 años, Hong Kong será chino, y esto que está viviendo ahora es un proceso para amoldarse. Y escuchad, porque este cambio en la administración pública es importante para la historia de nuestro cine de la categoría 3. A partir de ese año se nota un bajón en la producción de cintas, y desde mi punto de vista son varios los motivos. El primero es internet. Mucho de ese cine se creaba para los videoclubs y se distribuían en formato VHS. Con la llegada de internet, ese formato muere y la gente encuentra el contenido oscuro y bizarro en algunas páginas, así que se quita de ir al videoclub a que nadie les vea la cara de enfermos. Esta historia seguro que a un porcentaje de la audiencia le suena. Por otro lado, durante los primeros años de la categoría 3 hay una escalada hacia la violencia, el gore y las escenas de alto contenido explícito. Y eso acaba desgastando a la audiencia. Bueno, más que desgastándolo, llegó un punto en que se insensibilizó ante este tipo de imágenes y perdieron el interés por verlo. Vamos, que se alcanzó el techo de lo enfermo y la gente que iba a las salas para sorprenderse, pues ahí no encontraba el aliciente. Por otro lado, el cambio de administración y que los chinos fuesen los que se encargasen de la distribución del cine de Hong Kong, hizo que este tipo de películas no tuviesen ni la subvención ni el apoyo que sí tenían otras que eran más comerciales. Y finalmente acabó muriendo. En resumen, la categoría 3, como habéis visto con estos ejemplos que os he puesto, no es un género cinematográfico en sí mismo, ya que no se comparte una temática o unas formas de hacer cine. La categoría 3 en verdad es un enorme cajón desastre donde todo entraba, desde el gore, el cine político, el terror, el erótico, ya habéis visto. Aunque para mí, Peña, lo más interesante de la categoría 3 es la propia categoría 3 en sí y lo que significa. ¿Qué quiero decir con esto? Que gracias a unos censores retrógrados que decidieron señalar este tipo de cine para estigmatizarlo, consiguieron llamar la atención sobre ello y darles un sello identificativo con el que el resto del mundo reconocer y sobre todo buscar. Así que de nuevo, y al igual que ocurrían en los otros vídeos de los que os hablé, la censura no sirve para prohibir, solamente sirve para mostrar un tema. Vamos, que el triangulito rojo con el número 3 en romano acabó siendo un identificativo. Y lo que se colocó con la idea de estigmatizar y de alejar al espectador fue su mejor publicidad. De hecho, si os fijáis y buscáis cualquier título de este tipo de cine, el sello con el número 3 en romano aparece en el centro en un tamaño pero bien visible. El efecto que se consiguió fue el contrario al que se buscaba. La gente si veía el dichoso triangulito compraba o alquilaba la cinta para ver que se esconde en la mente de ese asiático enfermo. En fin, yo creo que este vídeo podría ser la tercera parte sobre la censura en el séptimo arte. Si os gustó, ya sabéis, suscribiros para que compartamos sobre cine. Soy Elfeo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos.